Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres sentir de la ausencia el dolor Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión Malaya Los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi pena sin ti amor sin ti amor Gracias.